Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos ante uno de los bombazos, uno de los juegos que más especial ilusión me hizo en este E3, SEMU3, atentos todos, porque se confirma que llegará subtitulado en castellano. El esperado regreso de la saga suma ya más de 3 millones de dólares en Kickstarter y la verdad es que ya sabéis, para aquel que no lo sepa, que en la conferencia de Sony de hace unos días se anunció SEMU3, lo que fue todo un bombazo y una prueba de esta situación la vivimos en el éxito de su campaña de autofinanciación en Kickstarter, donde el juego ha alcanzado el objetivo de nada más y nada menos para llegar a ser subtitulado al castellano. En concreto, el título de Yu Suzuki ya ha superado la simbólica cifra de 3 millones de dólares en crowdfunding gracias a cerca de más de 40.000 fans. Ahora el desarrollo pone su mira en 3 objetivos más hasta llegar a los 4 millones de objetivo último actual. Por otra parte, hoy se ha conocido que Sony estará y ayudará a Yu Suzuki en el desarrollo de esta nueva aventura. O sea que estará Sony codo con codo con ellos para ayudarles en el desarrollo de SEMU3. Así que yo creo sinceramente que todo esto ya estaba orquestado por detrás. Sabían que iban a llegar al objetivo y lo iban a superar y Sony iba a estar detrás de todo este asunto. Ahora se ha confirmado todo. Un bombazo, sin duda que llegue al castellano. Deberíamos estar todos los fans muy contentos y la verdad yo personalmente lo estoy. Hasta la próxima. Chao. Chao.